Sorrellitos de maíz a mi estilo. Pizca de sal. Agua caliente. A ojo. Más o menos así esto, aquí hay una taza y media. Movemos. Azúcar. Esto es a gusto. Un cucharón. Dos cucharones. De este cucharón de madera. Movemos y esperamos que hierva un poco. Después que el agua esté bien hirviendo, vamos a empezar a echarle la harina. Y moviendo. Y moviendo. Hasta que vaya teniendo consistencia. No va a dejar de mover para que se cocine bien la harina. Por eso es importante. Una cuchara de madera. Seguimos moviendo hasta que la harina esté bien cocida. Aproximadamente. Por tres o cuatro minutos. Retiramos del fuego. Apagamos la estufa. Y echamos un chorrito de leche. Bien poquito. Una de tu preferencia. Seguimos como que juntamos pero a la misma vez. Aplanando con movimientos envolvente. Ya el. Ya la retiramos del fuego. Y apagamos la estufa. Claro está. Pero se sigue cocinando aquí dentro de la olla. Ya ven. Se sigue cocinando. Echamos un huevo. Y mezclamos. Esto le da esponjo así a la masa.